Hay una mujer, una mujer muy especial, muy especial La conocí cuando cumplí los seis, y ella no sé, no tiene edad Tenía tanta paz en su mirar, que me robó mi corazón Más de repente yo la vi llorar, y al preguntarme contestó Es que mis hijos ya no se aman más, es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación, diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufrí un dolor muy cruel, que ya no quiero pasar otro igual Bajo la cruz un día lloré y lloré, perdí a mi niño y yo, por calle, por humildad Ya desde los cielos en que estoy, en oración por ti yo estoy Pidiendole paciencia a mi señor, y que les cambie el corazón Me dijo que el final se acerca ya, que no quería vernos sufrir Soy su madre y quiero vernos en mi paz, mientras volví a repetir Es que mis hijos ya no se aman más, es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación, diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufrí un dolor muy cruel, que ya no quiero pasar otro igual Bajo la cruz un día lloré y lloré, perdí a mi hijo y yo, yo callé por humildad Es que mis hijos ya no se aman más, es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación, diles que soy la reina de la paz Buenos días, palo Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabamos Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda está la mañana Y el aroma de las flores, recibe suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho como se ofana, gracias te doy madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cierro azul, yo te convido en este dichoso día Que prestes tu hermosura a las flores de María En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca En la tierra y en el cielo, cantemos dulce vaina Y nunca de mi economy, me gustó Mi canción a bei alba Dolce de la piel, cantamos dratos y no Por favor, shouldaostdo feliz Con qué gusto venimos, con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta, hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor, y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa, de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Para ti virgencita, de nosotros tus hijos Con todo nuestro cariño y nuestro amor Virgencita querida Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué Y teniendo el momento, te quiero pedir Por los que de justicia, se mueren de ser Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa, de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Y hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Y tú la estrella más hermosa Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero olvidarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Gracias por ver el video Eres la esperanza que a nosotros en forma de mujer mandó el Señor Le pides con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos de indigno que me siento ante tu ser Como quisiera, ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo Lo más amable Como un lucero Maravilloso Que siempre está Cuidándonos Hoy ante tu altar Y en tu presencia Te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas Para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra Pues México escogiste para ser La casa Donde al pobre le pudieras Tu amor y bendiciones Conceder Conceder Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño Se convirtiera En una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo Lo más amable Como un lucero Maravilloso Que siempre está Cuidándonos Conceder Conceder En una ofrenda Se convirtiera Que siempre está Conceder Conceder En una ofrenda En una ofrenda Conceder En una de gana En una de gana Cuando llega En una de gana Al bebé Pues México escogiste Hoy Que siempre está En una de gana Ajá Lo más amable Cuidándonos Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe Pasaste por el mundo en medio de tinieblas Sufriendo a cada paso la noche de la fe Sintiendo a cada día la espada del silencio A oscuras padeciste el riesgo de creer Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe La fe por el desierto al lomo de un astillo La fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar La fe cuando pensaron que el hijo estaba loco La fe sobre el calvaño, al borde de acabar Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe ¡Gracias! 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 Siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. I'm not alone. Rosas frescas a María, Madre de Nuestro Señor Rosas frescas a la Virgen que intercede ante Dios No te creas si te dicen que no es tu protección Cómo no creer en ella si trajo la salvación Ama siempre a María, pues es Madre de Dios Sigue siempre su humildad y llegarás a la perfección Música Hay hermanos que no creen en la Madre del Señor Pero ella también les ama y les da su bendición El Señor en la cruz la entregó al discípulo Juan Y también nos la dio a toda la humanidad Te amamos Madre Santísima Virgencita linda, Virgen de mi corazón Te damos la gracia, te ofrezamos la oración Hoy que Jesucristo nos da siempre su perdón Hoy que venamos, te cantamos con amor Virgen, Virgen y Virgen María Tú que diste al mundo al Hijo de Dios Cubre, cubre con tu mando Y que con encanto nos des tu bendición Música Estamos contentos Estamos contentos, te venimos a alabar Porque Dios del cielo ya te ha dado este lugar A que Madre Pura A que Madre Pura yo te imploro con amor Que siempre nos cuides y nos des tu bendición Música Virgen y Virgen María Tu que diste al mundo al Hijo de Dios Cubre, cubre con tu mando Y que con encanto nos des tu bendición 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 Dios te salve María Llena eres de gracia Fue el saludo del ángel Mensajero de Dios Fuiste tú la escogida De traer luz al mundo De traer luz al mundo Y por eso Hoy Madre Yo las gracias te doy Ruega siempre mamita Por tus hijos que llora Y que siempre te implora Llevarlos a Jesús Cuando llegue la hora De partir para siempre Virgen Madre Clemente Damos tu bendición Damos tu bendición Vigilante Vigilante Que alumbras el camino Y el guardián vigilante Del mensaje de Dios De la paz mensajera Siempre vas adelante Siempre vas adelante Con tus hijos triunfante Hacia el reino de Dios Ruega siempre mamita Por tus hijos Por tus hijos que llora Y que siempre te implora Llevarlos a Jesús Cuando llegue la hora Cuando llegue la hora De partir para siempre Virgen Madre Clemente Danos tu bendición Danos tu bendición María 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 Tú eres el centro de mi corazón De mi pegaria Mi madre Mi madre Mi salvador Salvador Escucha mi canción María Escucha mi oración María Ves mi corazón María Ves Mi situación María Escucha mi canción María María Escucha mi oración, María, eres mi corazón, María, eres mi situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste aparecida en lo más profundo, tengo a ti de estar y por todo el mundo, que viva María, resuene su nombre, hoy por todo el orden, que viva el Cristo Rey. Música Música ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. Música 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 ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. Música 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 En esta mañanita, vengo hasta su ventana, en esta mañanita, vengo hasta su ventana, a cantarle a mi madre, con todo el corazón. Música Quiero darle mil besos, como cuando era niño, y derramar mi llanto, y derramar mi llanto, pidiéndole perdón. Música Madrecita querida, cariñito sagrado, estrellita divina, que iluminas a tu hijo, cuando está desolado. Música Madrecita querida, dame tus bendiciones, son regalos del cielo, que con amor me ofreces, con todo el corazón. Música 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 Tú siempre le has pudido, al todopoderoso, que siempre me acompañe, y que me vaya bien. Música 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 Cuando me diste la vida María, no sabía cómo, Música Música Pero viviendo a tu lado María, lo comprendo todo, soy parte tuya, soy fruto y semilla, de un amor primero. Música Soy el pasado presente y futuro, a merced del tiempo. Música 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 Y a pesar de tu amor, mi amor, con ser más de calma, en esta vida se gana y se pierde, me dijiste siempre. Y ahora mira tu obra María, soy tu mismo temple María, María, mi canción María, 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 mi razón María Tú me enseñaste la vida de frente, con dolor de tu alma Y a pesar de tu angustia María, conservaste calma En esta vida se gana y se pierde, me dijiste siempre Y ahora mira tu obra María, soy tu mismo temple María, María, mi canción María, 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 mi razón María, 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 mi oración María, 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 mi perdón María, 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 mi amor Un ángel visitó a María, derramando sobre ella su luz, preguntándole si aceptaría ser la madre del hijo de Dios. Un ángel visitó a María, derramando sobre ella su luz, preguntándole si aceptaría ser la madre del hijo de Dios. Y ella llena de amor, y ella con humildad, y ella llena de amor, confiada le dijo. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Haz tu voluntad en mí, soy tu esclava. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Haz tu voluntad en mí, soy tu esclava. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Haz tu voluntad en mí, soy tu esclava. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Haz tu voluntad en mí, a sot7. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tesoro. Haz tu voluntad en mí, a nacer según tus palabras, Señor. Gracias, Madre del Amor. María, yo te saludo con gran amor, tú eres luz en la noche, faro en el mar. Tú eres puerta del cielo y madre de Dios, de ti nació para el mundo la libertad. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Tú eres madre del pueblo que busca a Dios, nos vas abriendo el camino hacia el Señor. María, eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Eres estrella, te saludamos, madre del pueblo que busca a Dios. Niña que nació limpia de pecado, niña que no murió, sino que fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, en ver vos encarnó, dejas de ser niña. Y eres madre de Dios, madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias, te doy a Dios, gracias te doy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto María, porque eres mi madre, y me cuidas, y me amas, conmigo siempre estás. Enseñame señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Enseñame señora, a orar y ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Madre de Jesús, que vino a salvarnos, gracias te doy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto María, porque eres mi madre, y me cuidas, y me amas, conmigo siempre estás. Enseñame señora, a orar y ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Enseñame señora, a orar y ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Madre de Jesús, que eres tu Virgen María, Madre de todo viviente. Eres oh reina de amor, mira madre, cuantos niños, se les impide nacer, por el egoísmo, y la ambición de poder. Mira madre, nuestros ancianos, que están sacrificando, con el infame pretexto, que es mejor para él. Aurora del nuevo mundo, eres tu Virgen María, Madre de todo. Es tu Virgen María, Madre de todo viviente, eres oh reina de amor. Mira madre, todavía hay hombres, de buena voluntad, y juntos podemos avanzar en unidad. Testimoniando el evangelio, de tu hijo el Salvador, testimoniando con amor, el evangelio del amor. Mira madre, las tinieblas. Que al mundo cubren hoy, solo con la luz divina, llegará la salvación. Ruega siempre por nosotros, madre bella, madre bella, reina de amor. Ruega para no cansarnos, de anunciar al Salvador, a Cristo el Señor. Ruega para no cansarnos, de块 área de gracia y Dios. Ruega como siempre morir en paz. Ruega con nosotros, am sore de amor. Como dice ser mi hermano, si desprecias a María No te olvides que es la misma que Jesús nos entregara cuando estaba en agonía No desprecies a la madre del Señor que nos da vida Pues Jesús lleva en sus venas esa sangre que tomara en el vientre de María Ya no llores María, ya no sufras por Dios Aquí estamos tus hijos, venimos a darte amor Ya no llores María y ruega conmigo el Señor Por todos esos hermanos que no reconocen color Por todos esos hermanos que no reconocen color Ella es la llena de gracia, es la bienaventurada Porque fue el instrumento para que al mundo llegara Al que todos esperaban No desprecies a la madre del Señor que nos da vida Pues Jesús lleva en sus venas esa sangre que tomara en el vientre de María Ya no llores María, ya no sufras por Dios Aquí estamos tus hijos, venimos a darte amor Ya no llores María y ruega conmigo el Señor Por todos esos hermanos que no reconocen color Por todos esos hermanos que no reconocen color Por todos esos hermanos que no reconocen color Todavía no conocen color María ymom X Dios, Dios, dejaré morir mi fe. Dios, Dios, dejaré morir mi fe. Quisiera comenzar el día bajo la alegría que inspira el amor. Quisiera luchar en la vida por sanar la herida que tiendra dolor. Dios, Dios, dejaré morir mi fe. Dios, Dios, dejaré morir mi fe. Dios, quisiera de alguna manera que un malo pueda traer su salvación. Quisiera sobre lo que venga que Cristo no tenga solo bendición. Dios, Dios, dejaré morir mi fe. 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 Mi fe. Con su sencillez, con mucho fervor, vamos a alabar a Cristo el Señor. Y a la Virgencita le vamos a pedir, nos dé su bendición para cantar mejor. Nos dé su bendición para cantar mejor. Virgencita hermosa madre de Jesús, tú que estás tan cerca del Hijo de Dios. Dile que le amamos. Dile que le amamos y en adoración queremos hoy postrarnos porque Él nos salvó. Hoy Dios lo trajo aquí, pues lo quiere sanar. Dispóngase a sentir su presencia de amor, sólo Él espera que le abra su corazón. Su espíritu vendrá y lo fortalecerá. 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 Aplauda hacia arriba, aplauda hacia abajo. Aplauda hacia los lados y en su corazón. Levante sus manitas y dígale al Señor. Mi pecho está abierto, ven entra con tu amor. A su lado está un hermano de usted. Tómelo de la mano y diga que la paz de Cristo te acompañe. Y un día te veré allá con nuestro Padre en su reino celestial. Allá con nuestro Padre en su reino celestial. Hoy Dios lo trajo aquí, pues lo quiere sanar. Dispóngase a sentir su presencia de amor, sólo Él espera que le abra su corazón. Su espíritu vendrá y lo fortalecerá. Su espíritu vendrá y lo fortalecerá. Aplauda hacia arriba, aplauda hacia abajo. Aplauda hacia los lados y en su corazón. Levante sus manitas y dígale al Señor. Mi pecho está abierto, ven entra con tu amor. Mi pecho está abierto, ven entra con tu amor. Cuando te dices su espíritu vendrá, me gustó, ten arquecerá. No dará lo lograr. Va, había tenía operations yingers Shapiro. Lamentarse había una jornada, 66 machina indígena y Cuantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Que una madre no se cansa de esperar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Llegó el amor cuando menos lo esperaba Yo soy feliz porque Dios me lo mandó Llegó el amor, era lo que me faltaba Pa' que el infierno de mi alma se acabó Llegó el amor como dulce primavera Y mi jardín ya de nuevo floreció Mi corazón ya no sufre en la quimera Que tanto tiempo mi pecho lastimó Llegó el amor, tenía que llegar Ya soy feliz y tengo que cantar La, 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 la La vida tiene tristezas y alegrías La vida tiene también su sinsabor Cuando nos falta se va la luz del día El alma queda sin vida y sin calor Hay muchas cosas bonitas en el mundo Hay muchas otras que tienes que buscar Yo ya encontré lo que tanto procuraba Un gran amor que jamás he de dejar Llegó el amor, tenía que llegar Ya soy feliz y tengo que cantar La 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 La, 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 la... Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiembre de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarlos más Gozando siempre de sus destellos Pocos más bellos me visto yo Y todos dicen que no te quiero Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo Ojos más bellos no he visto yo Si quieres conocer los colores más bellos Ver el agua correr y oír cantar el agua azul Necesitas beber del manantial Del agua viva Donde brota el agua Donde brota el amor Donde brota el amor Donde nace la flor Del más bello color Del más bello color Si tú quieres saber Cómo son esas flores Cómo es el cantar Cómo es el cantar Del agua azul De aquel lugar Cómo es el cantar Todo eso hallarás Todo eso hallarás Al escalar Esa montaña Donde brota el amor Donde nace la flor Del más bello color Donde brota el amor Quieres saber cómo son esas flores, cómo es el cantar del ave azul de aquel lugar. Todo eso hallarás al escalar esa montaña, donde brota el amor, donde nace la flor del más bello color. Si caminas con él, tú verás esas flores, oirás el cantar del pajarillo y del gorrío. Verás agua correr, verás a Cristo en tu hermano, donde brota el amor, donde nace la flor del más bello color. Quiero platicar, hermano, lo que un día pasó. Lo que un día pasó, fue en la puerta hermosa del templo de Dios. Era un hombre enfermo que pedía limosna, Jesús con misericordia lo sanó. Quiero platicar, hermano, lo que un día pasó. Lo que un día pasó, fue en la puerta hermosa del templo de Dios. Era un hombre enfermo que pedía limosna, Jesús con misericordia lo sanó. Música Música Queremos darte la noticia, hermano, y a ti hermano. Música Que tu nombre está en la mano del Hijo de Dios. Música Dios te ofrece su vida, paz y amor. Música Solo que te pide a cambio, que le abras tu corazón. Música Queremos platicar, hermano, lo que un día pasó. Lo que un día pasó, fue en la puerta hermosa del templo de Dios. Música Era un hombre enfermo que pedía limosna, Jesús con misericordia lo sanó. Música 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 Que no diera yo, madre de bondad, por tener tus ojos y poder mirar con tu paz y amor. Música Que no diera yo, madre de bondad, por tener tus labios y saber rezar como tú al Señor. Música Música Madre mía, ven, hazme comprender, que tomalo de tu mano, me levantaré. Música Enseñame a amar, cada día más, para así llegar a la eternidad. Música Que no diera yo, Música Madre de bondad, que no diera yo, madre de bondad, por tener tus manos para trabajar, irradiando amor. Música Música Que no diera yo, madre de bondad, por tener tus fuerzas y poder decir, aquí estoy Señor. Música Música Madre mía, ven, hazme comprender, que he tomado de tu mano, me levantaré. Música Enseñame a amar, cada día más, para así llegar a la eternidad. Música 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 Desde que supe de ti, ser mexicano es mi orgullo, desde que supe de ti, desde que supe de ti. Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo En mi alma y dolor Busco apoyo en tu amor Y hay en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi pregaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puede Madre todo lo puede Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso Y por eso me quieres Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi pregaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente y camino Que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios El abrazo divino Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi pregaria es canción Yo te quiero ofrecer Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Para llevar un mensaje Para llevar un mensaje Para llevar un mensaje Tan sublime Yo te quiero ofrecer 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 Y sus voces De repente se apagaron Y eso no quisiera Que le pase a mí Te agradezco Señor Es un elogio El que pongas tu mirada Sobre mí No lo entiendo No comprendo Pero sé que es lo que quiero Hablar de ti, decir de ti Que eres grande, gracias por escogerme a mí Te agradezco Señor, yo no merezco Ni siquiera tu nombre pronunciar Mas la sangre derramada en el calvario Me da fuerza para ser tu voluntad Y hablo de ti, y canto de ti Que eres grande, majestuoso, incomparable Gracias por escogerme Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video